¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¡Hola Luis! Aquí Naniya y allá ¿con quién? En el video de hoy estamos con unos invitados super especiales ¡Cien más! Y un colado Y vamos a hacer el reto de dos mentiras y una verdad ¡No he mentido! El reto consiste en que cada pareja va a tener dos mentiras y una verdad sobre su relación Y la pareja contraria tiene que adivinar cuál es la verdad Al final la pareja que menos... No, no sé No, no sé El que más se haya equivocado Bueno, el que más se haya equivocado Tendrá que pagar... ¿Cómo? No sabemos Algunos engañarían Entonces, comencemos Entonces los invitados van a comenzar Ellos nos van a hacer las preguntas No, no sé No sé ¿Has criado un niño? Sí Bueno Apreciando con la señora Ay, que una niña Señora Esa es el respeto que ya se viene Bueno Bueno Ojalá mi primo me la enseñó Óscala Un reúno Sí Bueno Perdón Nosotros cumplimos año el mismo día Una vez Partimos un sapo a la mitad Siempre que hacemos tareas, cantamos y bailamos Yo no sé Yo voy por la de las tareas Yo tiro por la de las tareas Es que la de las tareas Es que la de las tareas Sí, la de las tareas 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 ¡No! ¿Cuál es? ¡La de las tareas! ¡Ay, qué sé! ¡No! ¿Cómo pueden hacer eso para eso? Y lo más duro fue que quedó blanco Porque quedó blanco Sí Tenemos más de tres años de conducir Estamos en el mismo grado Nos caímos juntos de una moto Uy, yo me voy más por... Sí, con la moto ¡No! 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 Tenemos más de tres años de conducir Ay, Dios Sí, yo sabía que algo iba a pasar con la moto Vamos a pasar Que vamos, vamos a hacer, o sea Al menos a los dos Tenemos que pagar ¿Cuál es la moto? Cuando éramos pequeños caminamos de nuevo por la casa Eh, nosotros no somos para caminos Tenemos el bicho de gritar por todos Yo metí el polvo de oro Los niños molistas Qué bonito Los niños me diste. ¡Sí! ¡Este es un dedo! Ese anillo me dejó el dedo palpita. ¿Le pasó el problema? Venga, palpita y cojo. ¡No beso! Hacemos deporte juntos. Nos hemos emborrachado juntos. Nos adoptamos un perro juntos. ¿Hacemos deporte juntos? ¡Ay no! A ver. ¿Untos deporte? ¡No! 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 ¿Cuál era el otro? Nos hacemos emborrachado juntos. ¿O adoptamos un perro juntos? ¿Saben emborrachado juntos? ¡No! Adoptamos un perro juicio, o sea en realidad el perrito vive en la cara de Aníbal pero entre dos, como si no se las hace Vamos a ver, pero pasa Es que ahorita no fue con Aníbal, ¿Quién tuvo? Tercer round, manichis Tenemos un saludo, y siempre que nos vemos lo hacemos Cuando vamos para el colegio gritamos cosas sin sentido Nos gusta molestar a los niños Colores sapo, me clico con niños, si hicieron esa coleta con el pobreza O sea, la verdad, lo del saludo es viable, pero el saludo se olvida, y hay días que se pasan por alto Es como... Le gritan pendejadas cuando van para el colegio Pasa todos los días, pero normalmente es porque se van divirtiendo juntos y hablando juntos al colegio No sé, no es muy bien Y ellos son muy sabios, muy sabios, muy hermosos Y yo creo que no, no es muy sabios Y yo creo que no, no es muy sabios Entonces, no es muy sabios Que es un... Hagámosla de... Digámosla de... Yo digo que la del colegio La del colegio O sea, que se van gritando cosas sin sentido Pero gritando cosas sin sentido O hablando duro como... Hablando duro pendejadas Hablando duro Esa, esa Nooo La del colegio La del colegio Ay... Entonces, vamos nosotros Nos damos consejos del mundo Queremos estudiar lo mismo en la... En la universidad, copia yo En la universidad Admiramos la belleza de otras chicas y chicos juntos Ay... Yo me voy por lo... Por lo de la universidad Yo me voy por lo de la universidad No sé por qué No sé por qué Mariana no sabe ni por qué se va No, no, no Por lo de... La belleza de los chicos Y eso Oh no, Mariana Tierra, por lo de la tijera Otra vez Ay, ahí ganó Jay Tierra, por lo de la tijera Tierra, por lo de la tijera Ay no Mariana, fue alguna vez que usted dijo La de la belleza, mirar la belleza La de... Siiii Nos alcanzaron Nosotros vamos a entrar Y ahora sí para la última ronda Tenemos que ganar esto para no ser correcto Hemos viajado a Cantona Ya los domingos tomamos parques Y hacemos canciones Le doy pero la de parques La de parques La de parques ¿Por qué? Porque estoy tomando... Decía usted Le doy... Yo Y si perdemos... No vaya a terminar Listo, yo me tiro por lo de parques Nooo Hacemos canciones Entonces, vamos nosotros Si lo adivinan Ganamos Si no lo adivinan Empate Empate Nooo Y ahí hacemos otro Compartimos... Compartimos todo en el colegio Tenemos la misma edad Y hemos tenido el mismo sueño Y nos dio una ocasión Es vencer Entonces, como los dos perdimos Los cuatro Los cuatro Los dos equipos Los dos equipos las faltan Entonces, vamos a ver Entonces, vamos a poner el reto Y nuestro reto es... Y al final La última proporción Si no lo adivinan Los dos equipos las faltan Los dobles La segunda proporción es... Es... Ustedes salen a la calle Ay no... Y tienen que abrazar a un desconocido Una, uno... O sea, usted abraza a un policial Nooo Así que... ¡Vamos! Vamos! ¡Ahhhhhhhh! ¡Ay no nos da ver! ¡Gracias! El reto de ellos se cumplió, o sea, los rechazaron totalmente, pero se cumplió. Se cumplió, lo intentamos. ¿Listo a ustedes qué reto nos van a generar? Bueno, el reto es simple, sencillo. Salir a la calle, cantar la canción de Dora a todo pulmón. Pero a todo pulmón. Vamos, comón. Vamos, pero a todo pulmón a lo que más fuera. Entonces usted canta y así sucesivamente. No pueden ser los dos al mismo tiempo. ¿Me entiendes? Pero tiene que ser una de dos. ¿Cómo así? O sea, el primero hay cantes. No, o sea, los dos van, pero la voz no puede ser. Vamos, los dos al mismo tiempo. Si no, primero uno, vamos como al otro. Vamos todos a la... Vamos a rompiendo. Todo pulmón a todos. Pero duro, duro, duro. Vamos a ellos. O sea, si ustedes saben... Vamos, vamos. Vamos todos acá. Vamos a la voz. En un rato de la mañana. ¿A dónde vamos? A la calle de baño. ¿A dónde vamos? En un rato de baño. 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 ¿Qué haces? De abajo en la descripción. Sí. El de Trollshow. De Trollshow. Y... Les dejaré en las redes sociales de todos en el link. O van a estar por acá. A los corto. Y... Chau. Ya saben. Dejan un gran me gusta y se suscriben a este canal. A ver ellos. Sí. Y no olviden que vamos a hacer también un video en el canal de los Jmars para que vayan y lo vean. Bueno. Ahora sí, despídense todos. Chau. 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 Chau.